Tenemos un nuevo presidente en la Argentina y te presentamos uno por uno a todo el equipo que lo acompaña. ¿Quién es Luis Andrés Caputo? Es el exsecretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, apodado como el Messi de las finanzas. Es el tío de Santiago Caputo, a quien Milei describió en la noche del triunfo electoral como el verdadero arquitecto de esto. ¿Quién es Diana Elena Mondino? Es diputada nacional electa por la ciudad de Buenos Aires. En 2007 obtuvo el segundo lugar en un concurso global para elegir a los pensadores líderes mundiales más innovadores. ¿Quién es Guillermo José Ferraro? Es contador público, licenciado en Administración de Empresas de la UBA, tiene un doctorado en Ciencias Económicas y tiene un posgrado en Ingeniería en Sistemas. En sus cargos públicos anteriores fue presidente del SEAMSE y subsecretario de Industria de la Nación. ¿Quién es Sandra Viviana Petovelo? Se define como especialista en familias. En los 90 tuvo una relación sentimental con el actor Pablo Rago. No tiene experiencia en gestión pública y anteriormente trabajó como columnista en Radio El Mundo. Conocé al resto del gabinete en nuestro próximo posteo.